Hola a todos los fanáticos del sonido de calidad, hoy tengo entre manos los Edifier Stax Spirit S3, unos auriculares inalámbricos con una pinta increíble que también funcionan con cable y que vienen con una promesa bastante tentadora, ofrecer un sonido de alta gama gracias a su revolucionaria tecnología y diseño premium. ¿Serán capaces de cumplir con lo que prometen y justificar su precio de entre 300 y 400 euros? Al abrir la caja nos encontramos con un segundo paquete cuidadosamente protegido con espuma, asegurando que nuestros Edifier lleguen en perfecto estado, sin un solo rasguño y sin un golpe durante el transporte. Con esto desde el primer momento creo que Edifier demuestra su compromiso con la calidad y la atención al cliente. Una vez dentro, cada componente está presentado con elegancia y pensado para mejorar nuestra experiencia auditiva. Los auriculares vienen dentro de una resistente funda que nos garantizan su seguridad cuando no están en uso y nos facilitan su transporte. Pero eso no es todo, también encontramos unas almohadillas de gel alternativas ideales para las épocas calurosas y que son perfectas para adaptarse a nuestras diferentes necesidades. Junto con ellas, el cable jack-jack de 3,5 mm, el cable de carga USB-C y además una grata sorpresa y es el adaptador a 6,35 mm y una búa de plástico que nos va a servir para cambiar las almohadillas cuando queramos. Y ahora vamos a explorar los Edifier Stacks Spirit S3 en detalle, desde su diseño exterior hasta sus tecnologías internas. Vemos que combinan elegancia y comodidad con unas dimensiones aceptadas y un peso de 329 gramos, ideales para sesiones prolongadas de escuchar música, ver televisión o incluso jugar. Con Bluetooth versión 5.2 y un puerto USB tipo C disfrutarás de una conectividad sin problemas, además el puerto jack de 3,5 mm le añade versatilidad. En este caso tenemos unos auriculares equipados con un micrófono MEMS y tecnología aptX Voice donde tus llamadas serán claras y nítidas en cualquier lugar. Aunque déjame decirte que el micrófono no es precisamente lo que más me ha sorprendido. Y para prueba de ello, para que os hagáis una idea de cómo suena el micrófono, en estos momentos estoy locutando este vídeo con el micrófono de los Edifier. Aunque hay algo que sí que me ha gustado muchísimo de estos Edifier S3 y es que son increíblemente cómodos. Desde el primer momento que te lo pones, su diadema colchada y el acabado en cuero sintético proporcionan un ajuste suave y seguro. La versatilidad es otro punto a destacar. Con un diseño plegable y el sistema de regulación, puedes personalizar fácilmente el ajuste para adaptarlo a tu cabeza de forma precisa y cómoda. Además, cambiar las almohadillas de los Edifier Stag Spirit S3 es como un juego de niños. Aunque vienen con una púa de plástico para facilitar el proceso, en realidad no me ha sido necesario. Estas almohadillas encajan a golpe de clic, lo que significa que puedes cambiarlas fácilmente con las manos sin complicaciones ni herramientas adicionales. En cuanto a tecnologías internas, estos Edifier S3 destacan por sus drivers magnetoplanos de alta calidad y tecnologías avanzadas como Equalmas, Fluxor, Uniforce y Phasor. Esto se traduce en una experiencia auditiva excepcional con una claridad impresionante y una respuesta en frecuencia amplia, desde los bajos más profundos hasta los agudos más nítidos. El emparejamiento con mi iPhone ha sido increíblemente rápido. Déjame decirte que incluso mucho más que mis AirPods. Simplemente debes de conectarlo a través de los ajustes Bluetooth de tu smartphone, descargarte la aplicación de Edifier Connect, darle los permisos necesarios y desde ahí podrás empezar a configurar y personalizar a fondo todo lo que estos Edifier Stack Spirit S3 tienen para ofrecerte, desde cambiar el modo de sonido clásico, hi-fi o stacks, hasta activar el modo juego o no e incluso vas a poder personalizar el botón físico del lado derecho del auricular para decidir qué acción tomar cuando le des dos o tres veces. Desde la propia aplicación incluso podremos subir y bajar el volumen y poner temporizador para que se apague automáticamente. Recuerda que para aprovechar al máximo Snapdragon Sound deberás de tener un dispositivo Android compatible. Mi opinión personal después de varios días de uso con estos Edifier Stack Spirit S3 es que son unos auriculares excelentes especialmente si los buscas para uso inalámbrico, aunque es cierto que la aplicación podría mejorar con un ecualizador y que el precio no es precisamente barato. Los podemos encontrar en Amazon por unos 300€. No olvides suscribirte y darle like a este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en la próxima review.